hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es fabiana frutos y este es mi canal que faima de tres así que te invito a que te quedes a que veas este vídeo hasta el final como vieron en el título de este vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo limpio mi patio les voy a mostrar que está un total desastre así que estaba muy alto el pasto creo que hace unos días subí un vídeo donde les mostré un poquito mi lavado de ropa y les mostré un poquito el patio como está de alto el pasto así que está bastante sucio voy a aprovechar el día de hoy bueno de hacer eso estoy muy cansada porque estoy acá arriba subí las escaleras y vine a cambiarme el pantalón que tenía para salir afuera que mi marido cortó el pasto así que voy a hacer eso y les voy a mostrar un poquito no voy a ordenar muchísimo no voy a limpiar el piso atrás pero lo que sí voy a barrer es juntar la mugre que está quedó del pasto cortado digamos que está súper alto así que les invito a que se queden a que me acompañan a que vean este vídeo hasta el final y si les gusta mi contenido y todavía no están suscriptos les invito a que se suscriban que es totalmente gratuito y que me den un like algún comentario y que se queden a ser parte de esta familia así que invito a que se queden a que vean este vídeo y que me acompañen y bueno nos vemos ahora les está mostrando cómo está el patio atrás bueno amigos acá como ven les quiero mostrar cómo estaba mi patio en la parte de atrás había ya sé mucha mugre mucho desastre había bolsas que los gatos de los vecinos me habían roto porque a veces ponemos las bolsas basura atrás y sacamos el día que pasa el basurero por el tema de que los recolectores por el tema de que los perros me rompen las bolsas pero como ven acá quisimos meter acá atrás para sacar el día que pasa el basurero y la cuestión es que los gatos vinieron a romperme las bolsas así que salió lo mismo nomás bueno acá como ven empecé a despejar un poco el lugar donde iba a empezar a comenzar a limpiar a barrer un poco y en realidad acá hace falta una buena limpieza una buena tirada de agua una buena pasada de escobillón en este piso pero eso no lo voy a hacer el día de hoy porque como no sé si se ve bien si se logra ver pero el clima está totalmente nublado y está como que lloviznando muy finito así que lo que voy a hacer simplemente es barrer y limpiar un poco y a juntar un poco la basura acá para poder rastrillar el patio a ver si logro terminar para dejar un poco todo organizado para que porque o si no si dejamos el pasto así de esa manera estaba súper alto no sé si como ven que junté muchísima cantidad de pasto estaba súper alto el pasto y bueno ahora sí queda un poco mejor más lindo así y 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 I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gasp, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fatheness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fatheness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence, stop being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games but instead I say Something not illogical, something that is tactical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I fake it, modern kingdom for the taking Oh, hey, I'm not feeding a mess I'm not delivering a mess If you can, do something 삶, I'm doing a mess Well, it's algun opposed to the comic space ahí estaban todas las botellas es el montonerío de mure que junté pero tengo que esperar que seque para quemar acá abajo estaban toda la bolsa que se había roto iré ahí para juntar después para quemarlo y bueno si algo quedó así que en el patio no le dije aquello atrás tienen que limpiar mi marido después porque yo no puedo levantar madera eso y cortar aquellos árboles de atrás bueno así ahora no voy a limpiar acá porque está medio que está medio yo vignando no se se ve que está rápido el tiempo así que me voy a ir para adentro que enseguida se despertará la bebé y bueno algo quedó